Juan Rivera Saavedra, quien tiene más de 190 obras, más de 500 cuentos y textos de técnica dramática. Su libro es el más completo acerca del teatro peruano. Es un auténtico alfador de historias reales. Y de ficción. Ha merecido ser nominado como el escritor más distinguido de América, de América Latina. Recibió el premio, el premio nacional de teatro, otorgado por el Instituto Nacional de Cultura y fue dos veces premiado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en el año 2013 recibió un justo homenaje por parte de la Casa de la Literatura en Lima. Muchísimos aplausos. Invitamos a nuestro amigo, por favor. ¿Cómo hago para vivir de este señor? No, sí, me gustó. Con tanta luz, aquí el maestro dice, gracias por traer una luz, yo ojalá mi papá y mi papá. No, sí, me gustó. No, sí, me refiero a esa luz, a la luz. No me gustó, la luz que no pasa un día de la otra. En realidad, bueno, ya esto me va a dar pidía, la verdad, me causa risa porque siempre tengo que estar protegiendo. Tengo que estar protegiendo porque están siempre atrasados. yo no soy autor de 150 horas de diálogo si, por eso está más atrasado en este momento en este momento terminamos 218 horas de diálogo descuento 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 que tengo más de 600 cuentos la verdad es que debe estar alrededor ya de los 700 pero aparte de eso que novedas, serie para televisión un poema por terminar la carrera iba a traer un poema de mi vida para no contarle mi vida ya eso está como comprenderán es una síntesis de todo pero como siempre me hacen preguntas ¿cómo ¿cómo es posible que usted qué edad tiene usted empezando en lugar? primero que nadie creerá porque yo pasé los 80 años ¿cómo es posible que usted se le va a la boca? yo ya pasé los 80 años sí, sí, sí yo también he tenido de rar el cerebral pero menos mal que es más, el señor con una picharita recogió todo que se había desparramado y ahora me metió un niño de salud y bueno por otro lado también quería decirles si habla de América Latina yo no quisiera contarle lo que me pasó en Europa ni en Asia porque es una cosa increíble pero sí me doy cuenta de mi país porque cuando llevo a un país cualquiera ya me acuerdo de San Martín a Chile incluso a África cuando yo bajo del avión y dicen maestro por aquí pero cuando llego al Perú ¡ay! ¿cuánta? estoy en el Perú así es como centrarme en el Perú a los artistas y a los creadores bien esto era como un principio y como suelo tengo la desgracia de hablar demasiado ya no quiero que me suceda lo que me pasó en una universidad en el Equipa que no me dijeron que tiempo tienes que hablar yo me puse a hablar, a hablar a mí me dijeron mis ojos que tenía en mi costado nada menos que al rector de la universidad y al otro lado que la directora de agricultura eran como las 11 de la mañana y yo me puse a hablar y cuando me empezó a oler el estómago fue que por él ¿sabes qué? me acabo de dar cuenta de que no he almorzado y tengo que terminar no, que me trajeron la comida pidieron los alumnos entonces me trajeron la comida pero como compré el edad yo podía hablar y comer pero el rector la directora de cultura no, ella porque ellos tenían que hacer su mesa yo seguía conmigo y seguía hablando por supuesto que nunca más me pudieron invitar a la equipe por ese motivo es que para no hablar demasiado es la síntesis incluso de algunas preguntas que siempre se deben hacer o sea la de porque escribí estando entonces prácticamente esto es una confesión confesarse no es cosa fácil que tiempo que tiempo no lo hago frente a un sacerdote creo que cuando descubrí que eran seres humanos como todos ustedes para ser exacto enterar que existió en Inglaterra un cura un sacerdote con dos personalidades y el escritor Robert Louis Stilison basó se basó para escribir su famosa novela El extraño caso del doctor Henry Mishrajai o El hombre y la bestia y año más tarde descubrí un vecino de Galito Nicasa sacerdote de profesión que vivía con su sobrina y dos hijas y la sobrina no era su sobrina y las niñas tampoco sus hijas mas si del cubo porque esta noche me decido confesar con ustedes por dos razones presentación de un libro que no es cualquier cosa sino esfuerzo lucha y meta y devolver la fe la esperanza de que podemos aún salvar al mundo salvar esperen como toda historia tiene un inicio empecemos por el inicio como solía decir Cantinflas o Apunto Cabral cuando 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 decido hacerle escritor sin querer sin querer de de niño leyendo historietas o cómics llamados chistes por aquella época como clásicos ilustrados intervalos biografías célebres aventuras el peneca el toro y el murió y etcétera gracias a estos chistes mi amor por la lectura despertó y pude conocer gracias a los chistes a Dumas Platón Oscar Wilde Walter Scott Chester estilo y otros y para sus informaciones cuento todavía conservo esas revistas cómicas que las grandes obras de los grandes maestros como los que acabo de mencionar los temas de mis historietas que usted hace eso de amor por la lectura con Gustavo Adolfo Becker Oscar Wilde y viendo dos versiones diferentes de muy noche de la película Hamlet de inglés y rusa confieso amé la palabra y amé el idioma y ese increíble después yo estuve en Buenos Aires estaba tarde en un cine en Berlú estaba la versión inglesa y la rusa la de mi linda la noche pues yo levanté las dos películas y descubrí la diferencia que había en la traducción de la inglesa a castellano inglesa y la traducción del ruso a castellano cuando veo leo quien había dicho la traducción del ruso a castellano había sido nada menos de voy a pastar nada uno de los más grandes bien y con Julio Verne con Julio Verne volar aprendía a volar con la imaginación acompañado del genial Rain Brand pude romper ojo que esto es muy importante más de lo que ustedes imaginan pude romper las ligaduras psicológicas que suelen atar a un creador con Philly Morris gracias a su libro o análisis del escritor en la que descubro de que todos los grandes escritores del mundo casi siempre o nunca salen de un tema y en el mundo hay diez temas diez temas y esto me permitió agarrar los diez temas y escribir sobre cosas que nunca había conocido un ejemplo si no confiaba a los homosexuales decía si tú lo odias escribes un libro en favor de los homosexuales si tú odias la religión bueno haz como el editor italiano se me escapó el nombre no 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 escribió el anticristo había escrito la historia del anticristo y luego para romper su condicionamiento escribió en la historia de Cristo entonces es que importante porque yo puedo estar en contra de algo pero justamente pero yo no le voy a terminar que acá hay algo interesante y con Guy de Baupassan abordar todos los temas del mundo que es el único escritor haga usted la obra completa de Guy de Baupassan todos los temas del mundo están en las obras de Guy de Baupassan pero llegué encontré la libertad total para no detener de nadie nada menos con Gini Cristina Murti aquí tuve la suerte de escuchar tres conferencias de él en México y en España y lo increíble la primera conferencia cuando yo tenía 12 años en el Teatro Municipal de Lima en el Perú solamente me asistieron alrededor de 14 o 15 personas en la revista seleccion del Real Nordigen en el año 50 dijo que era un farsante y en el año 76 la misma revista seleccion le dijo que era el filósofo más grande del mundo que curiosamente no se llama Yudh Kishnamurti sino se llama Kishnamurti el filósofo y no me era yo eso cuando fui a testar sus chamas en México casi me me hejo de espaldas el filósofo más grande del mundo subió las escaleras hasta coger sin zapatos la corbata se arrodilló fue cosa increíble no dijo yo voy a hablar sobre estas cosas le preguntó al público ¿qué quieres que hablo? ¿qué quieres que hablo? y sobre eso empezó a hablar quien me demostró quien con Kishnamurti quien me demostró que nosotros debemos estar atados desde que se nace y antes del acto sexual por culpa del sistema inventado por el otro por Marcelo Pegre en la serie de madera carta de amor y la película nunca te di y siempre te amé interpretado nada menos que por Anthony Hawking y Agné Bancroft el amor puro un verdadero donde se plantea una historia dos personas que nunca llegan a conocerse y sin embargo se llegan a amar como escucha sin conocer eso es algo antes de decir a una mujer yo te amo sin decir arte es hablar de política sino hablar de política arte es mandar a la mierda a un policía y mandar más mierda y a veces entonces yo no soy un idioma ni estúpido porque un policía no, no soy un chulo pero si lo sabes hacer artísticamente eso es arte estuve en Chile en la peor dictadura que viví Augusto Pinochet y tuve que estar justamente en esa época cuando yo había estado cercano en Buenos Aires y cuando me regreso mi hijo se había juzgado y me entero de que estaba en Chile cuando las irías eran combatidas arrasadas con una bala o descuartizamiento y sin embargo mi sorpresa fue descubrir la valentía de aquel pueblo chileno y grandeza de su arte en ese momento como muestra de ello va una eléctona y así había una mañana sentado en un café y fui abordado con un amigo Juan decidí desarrollar la causa de un pueblo y sus artistas no dejen de comprar X diario un sonido comprar todo no tiene que comprar un sonido por favor dijo eso y desapareció durante una semana compré y devoré aquel diario íntegramente y no he encontrado en ninguno de ellos contra el dictador contra Pinochet cuento de hecho este hecho a otro actor que me aclara no era necesario leerse el diario completo bastaba con la primera página dijo y desapareció mi presencia como uno o como por algo de la página y pasó otra semana leí la primera página diez veces me la aprendí de modia y tampoco encontré nada y toco la puerta de un amigo pintor la abre un poquito la sopa un ojo con miedo y tras responder un problema le responde observa el dibujito que suele aparecer en el alto superior de la izquierda de la primera página y quien no afirma es todo y por favor ahora ve que el dibujito regreso a mi casa asustado cojo el diario descubro el dibujito y me puse el dibujito y me puse el dibujito y me puse la vaca y leo la firma el autor leo la tierra y me quedo pensando largo, rápido dando vueltas a la zona vueltas y vueltas hasta que se le ocurre juntar el dibujo con la firma va a caer va a caer y cayó eso es arte tener entre mis manos en esta época deshumanizada desnaturalizada un libro de poemas como viviencia poética nos resulta un regalo un hilado un símbolo de esperanza ánimo aliento y fe una voz que canta no está solo la guerra estúpida en que ya es el mundo la corrupción que lo rodea no tiene ganada todas las batallas amigo aún quedan poetas cuentistas dramaturgos pintores músicos que pueden ayudar a salvar la civilización que de civilizada no tiene nada a extremo de haber motivado a escribir un cuento un entrito basado en una pregunta infantil le escuché decir a un niño papi ¿por qué suelen decir que somos un país un desarrollado? porque no necesitamos ciertas cosas las adquirimos hijos no necesitamos médicos o remedios para lidiar o curar un mal y recubrimos a ellos ¿y cómo se puede procurar sin médicos ni quizás una farmacia alguna papi cree este hijo que siempre lo hemos necesitado en época de los incas no existían las farmacias las tierras se encargaban de darle todo desde los alimentos la tierra y por qué entonces los hombres continúan agrediendo a la tierra con tantas bombas ¿por qué? por no haber salido aún ellos del sub sub desarrollo nosotros nosotros somos un país subdesarrollado ellos son subdesarrollado ¿qué es más difícil? ¿qué es más difícil? me pregunto estoy preguntando ahora escribir escribir un libro o editar ¿qué es importante a un diario o medio de comunicación difundir una nota cultural o frígola? ¿qué es lo que este solía decir? el internet solo nos da respuestas no nos enseña a pensar imaginar ¿cómo vamos a desarrollar nuestro intelecto si no alimentamos o no nos alimentamos de los libros? si una persona no alimenta su cuerpo no tendrá fuerza para desplazarse y si no alimenta nuestra mente se carecerá de palabras para hacernos entender y transmitir la idea confieso por ser noche de confesión demoré 14 años en escribir historias del teatro peruano para que los diarios me dedicaran solo tres renglones y en página interior y al tome con el cochita lo que devora una dama en arrojar una trenta íntima por la ventana de calle para salir en primera página en gran vestibularia y por infierno arroja el calzoncillo de el cochita he trabajado en tres diarios en un milenio en un milenio al comercio en un milenio 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 incluyendo una americana televisión y si muchas veces yo decía a la gente de la relación oye hay mirada una noticia interesante de cualquier país del mundo creo que me decía acá está todo yo quiero escribir sobre esto esta noticia paro de la vacina pero ¿por qué? al invierno del diario no de la derecha si el calzoncillo de un cómico de la televisión es arrojado a la calle desde una ventana es noticia si un chofer atropella a un policía de tránsito es noticia si un congresista le sacan la madre a otro congresista es noticia si matar a un pobre si matan a un pobre no es noticia pero si matan a un rico si es noticia así que citar un libro no es noticia aún haya demorado 14 años en investigar y en escribir como pueden ver a nadie le interesa el progreso del país y más demostración ¿a cuánto asciende el presupuesto del Ministerio de Cultura del presente año en el Perú? 0.01% Chile dispone del 8% Argentina 10% y Brasil 18% ¿y qué decide Francia? alrededor del 50% del presupuesto nacional y por eso es que con todo lo que contrataron a Oscar White en su país muere de él en Francia y los restos de Oscar White están en Francia muere César Vallejo en Francia y justamente sus restos ya se en Francia por el tanto en la tierra como en Perú solicitaron los caráveres Francia les dijo no no porque ustedes lo matizan ¿en qué mundo vivimos? ¿en qué mundo vivimos? se pregunta ¿saben? se están preguntando ¿en qué mundo vivimos? vivimos aún porque el aire es gratis porque acabo de enterar que la mitad la mitad de la riqueza del mundo yace en manos de 85 personas ¿quién afirma esto? nada menos que el Papa Francisco a su suceso periódico la publicación del libro vivencias poéticas es una muestra de vida que se manifiesta mediante palabras de quienes nos dicen algo en su manera de expresar la poesía ¿alguien posee la fórmula para manifestarse poéticamente? creo que no no si lo hubiera no habría poesía ni arte ni aburro porque el arte es creación el arte es darse mismo para observar y a partir de ellos imaginar experimentar evolucionar y elaborar creativamente textos que artísticamente nos abren de diferentes aspectos de la vida seres humanos y decisiones diversas ese amor y deseo de estar en contacto con su propio yo la naturaleza y el entorno que se ha llevado a los autores de esta ciudad a inclinarse por eterno motivador del amor este libro está lleno de amor el amor es el tema que cautiva e incita a exteriorizar los consentimientos más profundos hacia otras personas que en el caso de la evidencia de poder hacia la pareja también el amor aterrúbido estos temas han unido a los autores barranquinos en este libro la gratitud y la valorización a la tierra que nos retorna tiempos heridos personajes ingrayables a paisajes familiares abren corazones nos introducen a un mundo unido esta ortografía realizada por Marta Marta Croce y editada por la sociedad peruana de poetas es una noable labor en un país donde evitar resulta algo difícil y por eso aplaudo su acción hace unos años en otra camarada que estudió conocí a una alcaldesa canadiense que valoraba y promovía la labor de los artistas en su país que era poeta o empresa cuando les tuve que hablar en Cajamaca no sé si me recordarán que maravilla sería que todos los alcaldes de este mundo y de nuestro país fueran artistas entonces tendríamos la seguridad y el reconocimiento del valor del arte en el ser humano y de la inteligencia al nivel más alto que es la generación porque ellos salvarían el mundo por lo menos a la parte de la vida ¡ah! 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 yo prefiero quitar tiempo para que vean yo que si tengo más tiempo me traje tiempo chiquito pero muy bien hay tiempo se la paró con el gráfico gracias Juan Agüita, agüita Aplausos